Te llamé, te vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño Y que me duele tanto Que tú ya no estés ¿Será que la señal te está fallando siempre? Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé Pero aún sigues sin contestar Ya deja a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso él no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Ánimo ¿Es la primera vez que la cantamos en vivo? La primera vez ¿Qué les pareció? Está padre, esperemos les guste mucho